Los destinos turísticos de Guerrero lograron buenos resultados durante la primera semana de vacaciones de Semana Santa 2024, con una ocupación hotelera promedio del 76%, lo que representa una afluencia de 162.000 turistas en el Triángulo del Sol y una derrama económica de 1.159 millones de pesos. En el caso de Acapulco, a cinco meses del huracán Otis, cuenta con más de 8.000 habitaciones de hotel disponible y la mayor parte de la oferta inmobiliaria de plataformas como Airbnb reactivada, registrando una afluencia de 94.000 personas que generaron una ocupación hotelera promedio del 76% y una derrama económica de 593 millones de pesos. Mientras que el binomio Ixtapaz y Guatanejo, en la región de la Costa Grande, recibió 60.500 turistas con 532 millones de pesos en derrama económica, Ixtapa fue visitado por 38.500 personas que generaron una derrama económica promedio de 370 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 85%, mientras que Ciguatanejo, Pueblo Mágico, registró la llegada de 22.000 turistas con una ocupación hotelera promedio del 66% y una derrama económica de 162 millones de pesos. Por último, uno de los destinos más visitados en esta temporada, debido a las diversas actividades religiosas que realizan, es Taxco de Alarcón, que registró una ocupación hotelera promedio durante toda la semana del 44%, logrando el 100% en varios hoteles durante el Sábado de Gloria, lo que generó una derrama económica de más de 34 millones de pesos con una afluencia de 7.500 turistas. Los destinos de Guerrero siguen siendo los preferidos por los visitantes que viajan de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.